No resistiremos el invierno en estas tiendas. Los hombres deben construir cuarteles en condiciones. Los hombres no durarán mucho trabajando con este frío. Regresad a las hogueras si hace mucho frío. Lo entiendo. Estoy listo. Vale. Lo haré. ¿Sí? ¿Qué es tu permiso? Lo haré. ¿Qué es tu permiso? Vale. ¿Qué es tu permiso? Lo entiendo. Estoy listo. Lo haré. Sí. Lo haré. 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 Estoy listo. Lo haré. ¿Qué es tu comando? Estoy listo. Sí, lo haré. Sí? Cierto. ¡Tropas británicas! Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Qué es tu comando? Voy ahora. ¿Qué es tu comando? ¡Ataque! Estoy listo. ¿Qué es tu comando? Estoy listo. Lo haré. Estoy listo. Terminamos de construir los cobertizos. Perfecto. Ahora debemos concentrarnos en obtener alimentos para las tropas. Entiendo. Los panaderos nos proporcionarán alimentos, pero no gratis. Los colonos ahora no tienen dinero. Tal vez las tribus locales puedan darnos alimentos. El dinero no será un problema. Seguro que mis nietos lo entienden. Debemos asegurarnos de evitar las patrullas británicas. Podemos obtener más alimento del panadero que vive al sureste, pero habrá que burlar a las patrullas británicas. En verdad, para que avayan a trabajar. En verdad. Esa torre impide que llegue ayuda de Valley Forge. Tenemos que destruirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos perdimos en el desfiladero durante la tormenta. Gracias por rescatarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 El panadero nos venderá alimentos, pero no serán baratos. Lleva el carro de alimentos al campamento. Cuidado con las patrullas británicas cuando vayas a Valley Forge. Hay otro carro de alimentos listo para volver a Valley Forge. Estoy listo. Claro que es. ¿Qué es tu comando? Considera que es malo. Entiendo. ¿Sí? Lleva los alimentos al campamento. Los hombres tienen hambre. Estoy listo. Claro que es. ¿Qué es tu comando? General, las reservas están llenas. Hemos sobrevivido a lo peor del invierno. Tenemos que apecar ya a los británicos. Reúne a los hombres y destruid el fuerte de Cerro Yermo. Ha llegado un carromatón. Úsalo para crear un centro urbano. Exgerido. To battle. Attack. To battle. Ah! I understand considerate done Don't you help I'm ready yes Yes Estoy listo. Para la batalla. ¿Qué es tu comandante? Sí. Estoy listo. ¿Qué es tu comandante? Attack. Sí. ¿Qué es tu comandante? ¿Qué es tu comandante? ¿Qué es tu comandante? ¡Tú pasos! ¡Ataque! ¡Tú pasos! ¿Sí? ¡Tú pasos! ¡Tú pasos! ¿Qué es tu comandante? ¡Ataque! ¿Sí? ¡Tú pasos! ¡Tú pasos! ¡Tú pasos! ¡Tú pasos! ¡Tú pasos! ¡Estos listos! ¡Estos listos! Olvio pruidos. ¡Tú pasos! ¡Para supert边! ¡Estos listos! Claro! Gracias por tu ayuda. Combos de las mentes que no se Chair en la base.. El consejo del doloridence que no se Specializes un ataque suba. Y-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O? versucht- 的 OKCARD障礒 ¿No teиныis tú? Loelo 1 es OM-O-O-O,O-O-O-O-O-O-O-O-O? Ayaki ¿Qué es esto? Attack To battle ¿Qué es esto? Ayaki ¿Qué es esto? I'm ready, attack Go now I'm ready ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No battle I'll do it I'm going now Yes I'm ready Attack I'm ready I'm ready Attack I'm ready ¿Qué es esto? No 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 ¡Gracias! ¡Han destruido el fuerte! ¡Excelente, muchachos! Los colonos han sobrevivido para luchar otro día. ¡Suscríbete al canal!